En un hecho histórico y después de dos años y medio de no estar presente en la instancia definitiva de la Liga Águila Colombiana, el Club Deportivo Pasto, venciendo por la mínima deferencia al Deportes Tolima, consiguió su tiquete para estar presente en el octogonal final del fútbol colombiano. El cuadro nariñense, mostrando una excelente regularidad a lo largo de este semestre, gracias a la batuta de Flavio Torres, ha asegurado uno de los puestos de honor en la instancia final del rentado nacional. El Deportivo Pasto, de igual manera, está a la expectativa de cerrar su participación en lo que concierne a esta etapa del torneo y aspira a seguir sumando y alejarse definitivamente del tema complicado del descenso.